en Pueblo Libre. ¿Y qué es lo que utilizaba esta mujer? Bueno, la fachada de aparentemente una bodega, una especie de bodega, porque en este lugar, que era su vivienda, utilizaba la venta de, en este caso, bebidas. Bebidas gaseosas, limonada, entre otros. Entonces, ella se hacía pasar como una vendedora de estas bebidas, pero lo que en realidad vendía era droga. La policía ya había hecho un seguimiento a esta vivienda y se percató que habían personas de mal vivir constantemente en ese inmueble y no precisamente comprando estas bebidas. Ahí es donde la policía logra registrar que se realizaron estos pases, que quiere decir la venta de droga ilegal, y confirmaron este hecho cuando ingresaron a la vivienda y encontraron varios quetes de pasta básica de cocaína y marihuana. La involucrada en este incidente aceptó este robo, perdón, aceptó este delito y ella ha confirmado a la policía que lo hacía ya desde hace algún tiempo. Además, antes de ser trasladada hacia la comisaría, en este caso de Caja de Agua, ella pidió disculpas a su padre, que era una persona de la tercera edad. Bien, Yulisa, muchas gracias por la información completa. Tu reporte esta mañana.